Canta una señal para saber que no me duele Para saber que no me duele Es una canción para ti Solo se posee mi sentir Estoy en un adentro por tu indiferencia No importa si el amor alarga mi paciencia Es una ilusión que no quiero despertar Mi voluntad de amar y que me da la fuerza Si tan solo pudiera morir No importa si el amor no era de ti Si perdería el aire de este desaliento Serías como yo mientras que en mi desierto Hay cosas de la vida que yo no acompaño Yo terminaré el sol, tú me llegas del cielo Quisiera gritar Quisiera gritar Y que no escuchen mi amor Yo te quiero amar Están creciendo su hermano Te quiero despertar Mi corazón me duele Canta una señal Para saber que no me duele Que no me duele Que no me duele Que no me duele Que no me duele